¿Cómo están, camaradas? Como de matizarlo, como de presentarlo como la gran oportunidad del fútbol mexicano, es que después de tres jornadas del campeonato local, que empieza el 30 de junio, después de tres jornadas se cierra el telón para ir a presentarnos frente a la MLS en un mini mundialito. Todos los equipos mexicanos y todos los de la MLS a jugar, ¿por qué? ¿Por el prestigio? No, por la lana. Sí, el prestigio de las dos ligas, que son bastante menores frente al mejor nivel europeo, hay que decirlo, pero bueno, estamos en este ciclo de lana, lana, lana. Nos dijeron que las cosas iban a ser diferentes. Yo pensé que ya habían algunos trascendido a estos anuncios, pero ahora vendrá pues toda una especie de campaña para tratar de defender y legitimar esta participación mexicana en este torneo mixto, híbrido con los equipos de Estados Unidos. Y además ahora van a decir, pero ¿cómo te atreves a defender el torneo local cuando va a estar Messi, que les acaba de caer, acaba de ocurrir? La realidad es que no se respeta ni a sí mismos. Primero dijimos, el torneo mexicano es muy importante por el formato, por la liguilla. Necesitamos torneos cortos y ahora esta vez, después de tres jornadas, lo van a parar para ser una especie de Copa del Mundo. Y la pregunta es, los equipos que queden eliminados en las primeras rondas, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer semanas? Y después tratar de meterse al nivel de la reanudación del campeonato mexicano es inaudito. Lo van a tratar de envolver con papel celofán, le van a poner un moño y nos van a tratar de decir que es la gran oportunidad para el fútbol mexicano. ¿De qué? ¿Oportunidad de qué? Si eso fuera en términos de jugar a Libertadores, pues lo entendería. O de ir a jugar a la Liga Argentina, porque entonces sí logramos perfectamente cuadrar los tiempos para ir a foguearnos contra River y Boca, pero contra los equipos de la MLS, por favor. Solamente los muy ingenuos o los muy comprados o vendidos van a darse a la tarea de defender este nuevo producto que solamente sirve para vender, 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 cobrar, cobrar, cobrar. Está muy bien, es un negocio y son los inversionistas los que pueden decidir cómo hacer el negocio. Pero nosotros tenemos la obligación de decirles, tienen una responsabilidad social, porque el fútbol es de la gente. Necesitan desarrollar al mismo tiempo de sus cuentas de cheques, que son muy onerosas, necesitan desarrollar talento. Y así no es, así no es. Yendo a este torneo contra la MLS, no hay beneficios deportivos, hay que decirlo. Habrá un desgaste y será en detrimento de las mejores etapas del campeonato mexicano, del torneo liguero. A ver, ¿por qué ellos no lo hacen así? Solamente nosotros. ¿Y por qué no hay partidos de ese gran torneo mundialista en México? Algunos. Porque no dan las economías, ¿verdad? Entonces, ¿de qué se trata? De cobrar y cobrar y cobrar y de que los equipos mexicanos y los equipos de la MLS sean más ricos y más ricos y más ricos. Pero ¿cuándo van a poder pensar cualquiera de los representantes de uno u otro país poder ganar el Mundial de Clubes? ¿O que sus elecciones estén realmente a la altura? Pues no. Están atascados en este mercado de la nostalgia, donde paga el paisano, donde paga el aficionado a un losajón que va creciendo, evidentemente. Seducido por este espectáculo, pero no vamos a crecer deportivamente. Ahí se las dejo votando en el área, que cada quien la meta gol o la despeje al otro lado. Cambio y fuera los leo.